5 de marzo del 2023, Gran Concurso en Claro Mecó, 17ª edición de las 6 horas a la Corvina de Mayor Peso. Organiza el Club Echegoyen con más de 20 millones en premios. Primer premio, una Toyota 0 kilómetro. Inscripción, 16.500 pesos. Comunicate al teléfono 029 83 15 46 45 34 al 15 51 21 13 o 15 52 77 57.